Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Montera No es suficiente para convencerme de que sí te va Te buscaré aunque suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Si no se acuerda no pasó, ese es su lema Trajo una botella para ahogar las penas Su amiguita pa' todos lados la acompaña Hace tiempo que por hombre no se rayó Si no se acuerda no pasó, pero esta vez se arrebató Se puso pa' la vuelta cuando la noche cayó Baby, ahora no digas que no, que tú ya sabes quiénes somos Este Rimi es pa' que el Buri te bote solo, mai Ya cayó la noche, las gatas se bajaron del coche Ahora toca pecar, así que no me conoces Y me la imagino en mil poses al verla bailar Por eso, cuando lo hacemos, ella se viene y rápido se va Quédate estar conmigo y a la misma vez no estar amarrado Ella se prende como la pinocha Las flores que le regalaron se pusieron pochas Con su cora jugaron como quien juega a la bocha Por eso es que conmigo en la noche se desabrocha El pantalón, botón por botón Ese Buribombón, tú me tienes tonto Escándalo, escoge su posición Si la vuelvo a probar voy a acabar con una adicción ¿Por qué será? ¿Será que tiene un cuerpo de delito? Quizá Por ti me estoy volviendo pajarito Loco con tu teta, con tu totito Tú lo tienes todo tan bonito Me explico Tu no estás buena, estás buenísima No te hagas la difícil, esto es hicima En la intimidad no eras tan tímida Loquísima Volví a caer la noche y quiere que se repita Pusimos las luces rojas a juego con su narguita Baby yo sé que ya tú estabas maldita Al momento lo pensé Imposible que sea buena estando tan rica Eran mil poses diferentes Pero baby dale ven Que voy a ponerte en hora cuando te meta el Big Bang Arrebatan una cayen Es de las que siempre se porta mal Pero te lo mama bien Y baby yo no sé tú Pero yo estoy bien piqué tú Y me entraron ganas de verte esa cura y huele a gran pu En tremenda bellaca se transforma Acabe que apaga la luz Al nueve de las palmas No quieres pleito con la gangana Por si queda manchado como dalma Está blanquita se camufla entre las sabanas No quiere estar amarrá Pero le gusta que la marren aburrida de la isla Ve mami te meto un viaje No quiere cenar conmigo pero si hacer de todo Y distraer al conductor Va a tener que reclinar el asiento con piloto en el Corolla Pídeme todo lo que pienses cuando estás sola Con la playlist me alienteo mientras me montas Te gusta escuchar a Noel pa' entrar en la zona Y te gustan exóticos por lo que veo Y góticas culonas baby yo te entiendo Tienes tu par de fetiches flacas yo me presto Ya que vio la noche Las gatas se bajaron del coche Ya la toca peca Así que no me conoce Y me la imagino en mil poses al verla bailar Ya casi Por eso Cuando lo hacemos Ella se viene y rápido se va 9-2-2 9-2-8 Yeah Quiere estar conmigo Y a la misma vez me está la marrán Me hizo una marre con esa nalgota No hace falsete y le sube la nota Tanga XG se le aprieta la tota No quiere un bobo que fume Cachimba en el sota Si no jangueo con uno en el túno Fumando de camino pa' lo atán Paramos lo oscuro Tres risas y humo Podemos notar la complicidad Mami logras que me azore Cuando lo mueves llevando esos llores Hotel 5-3 y a las Islas Azores Picho a las demás como en Ligas Mayores Ya cayó la noche, estamos golfos Cuanto se lo desabro, échenme a su noche Dios bendiga a mi suegra por tenerte Que prontito llegó el día de mi suerte Isaac, devuelta el perrejo No estudias las encinas, pero papi ella es la élite No quiero hijos, pero sirvo pa' que practiques Ponte contra la pared Quiero un polvo y ledo y tres La pongo a estirar la pierna como en el ballet Carita de Kendall, el culo de Kylie Con una actitud demoledora como Miley Le rezo a ese culo y yo antes era teo Acabo de salir a la discoteca que mareo Porque me subió la nata, casi no te veo Quiero buen persona lo que mandaste en video Avisa a tu novio que esta noche te retrasa Rompimos la cama, menos mal que no es mi casa Ya cayó la noche y yo soy una gárgola De noche salimos pa' resolver del carro pa'l hotel Nadie me verá en la calle a no ser un cartel Contigo me pongo firme como si fuera el cuartel Si nos desventimos se le nota la maldad Como en realidad esta puesta pa' pecar Y lo hicimos, pusimos una serie y la vimos Es que lo de nosotros mami es una serie aparte Yo quiero disfrutar de los capítulos por parte Solo quiere conmigo, por eso no me comparte Pero solo de la cama que quiere amarrarse Ya cayó la noche, la nena se bajaron del coche Ahora toca pecar, va a ser que no me conoce Y me la imagino en mi esposa al verla bailar Por eso, cuando lo hacemos Ella se viene y rápido se va Quiere estar conmigo y a la misma vez no estar amarrada Se trata de una burra cabrón y busca un bien común Encuentra tu equipo baby, despunta que lo diferente es lo que brilla Hace un año soñábamos en una habitación sin luz y míranos ahora Bolsito de Dior cuando sale Y un blin blineo que hace que pita el detector de metales El terror de las chales Un blon y botella y se van todos los males Ya cayó la noche, la nena me dijo que no to' se vuelva, puse a fumar Y la prefiero a ella, aunque tire en un par Quiere repetir la noche de la que hable la original Con ese flow, 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 flow Más ir a buscarla, nada más salir del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know Pero tú sabes de eso ahora, bebé, que lo nuestro ya lleva unos cuantos meses Y sin que nadie se entere También lo hemos hecho unas cuantas veces No estás ido y ya quiero que regrese A mi habitación Dale, prende y pasemos a la acción Tuyo y una botella de ron Tuyo y una botella de ron Estoy bien Por si están con el pendiente Mis amigos y parientes Esos que me frecuentaron Y de pronto me olvidaron Quién sabe por qué Batallé Pero no se me preocupen Sé que están pa' lo que ocupen Como lo mencionaron Cuando mi mano coparon Y se las brindé Por si están con el pendiente Y ya logre recuperarme Regreso mi buena suerte Por si quieren saludarme Y si no me contestaban Sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme Lo que les había prestado Se pusieron a la orden Cuando les falle algún vicio Lo raro es que en tanto pobre Puro fuera de servicio Por si están con el pendiente Y ya logre recuperarme Regreso mi buena suerte Por si quieren saludarme Por si quieren saludarme Y si no me contestaban Sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme Lo que les había prestado Se pusieron a la orden Cuando les pagué algún vicio Lo raro es que en tanto pobre Puro fuera de servicio No es por no querer No es por no querer Fumando mota mi vida se relaja Entre más fumo más mi mente vea A veces vuelo y cuando despego Siento que tengo lo que yo más quiero Entre la vida y la muerte hay un espacio Y con el lujo me mantengo en ese lazo Y yo no les miento, yo soy muy sincero A veces vivo y a veces muero No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Y suba su equipaje porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar Pues solito me pueden dejar Páseme una bacha aquí en mi carcacha Fumándole yerba hasta ver la madrugada Cierto que soy de mente depresiva Es que la violencia no me alcanza a quien le asima La magia del humo me hace ver mi futuro Y me veo fumando, fumándole duro Los ojos chiquitos y la boca reseca Que de la luz y mi mente se dispersa Viajo por el mundo, mi vida es perfecta Para ser feliz aquí tengo la receta No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Y suba su equipaje Porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar O solito me pueden dejar Páseme una bacha aquí en mi carcacha Fumándole yerba hasta ver la madrugada No voy a dejar de fumar No voy a dejar de fumar No voy a dejar de fumar Lo voy a dejar La Midrugada A la juzga No voy a dejar Por la juzga Paa Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.